Mami, te pa' la TV más linda Fotito para lista, ahora pa' la pista Dale que la coro ya está lista Tremendo cool, que buena vista Y esa cara de maldita, cuando te pones loquita Tremendo cool, que buena vista ¿Sabes qué, Franco? ¿Qué? Chingate esto Asusto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.